Bueno, pues este sábado 12 de agosto tendremos en Perín la que será la segunda edición de la Lucero Trail. La carrera Lucero Trail nace de un proyecto bonito a la par, que ambicioso, con el fin de dar visibilidad al pueblo y crear una carrera benéfica para que los beneficios recaudados fueran donados para las distintas asociaciones de Cartagena y alrededores. Este año serán las asociaciones beneficiadas, serán Oscar Siguena Dando y la Asociación Murciana de Fibrosis Quíptica. Y bueno, la carrera en Perín tiene una acogida popular bestial, con más de 150 voluntarios, los cuales velan por el recorrido de la carrera y por que se realice con total normalidad. Además de las empresas patrocinadoras, contamos con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, la Junta Vecina de Perín y la Asociación de Vecinos de Perín, que siempre han estado ahí para apoyarnos en todo lo que nos ha hecho falta y alentarnos siempre y cuando han podido. Contamos con empresas locales y nacionales que nos brindan su patrocinio y nos proporcionan, por ejemplo, una cena happy burro que comienza sobre las 9 de la noche, que consta de una hamburguesa, patatas fritas, helados y, bueno, otros artículos que mucha gente se queja por la cantidad de comida que se da. Y bueno, la carrera en sí comienza a las 8 de la tarde. Anteriormente se dan tres salidas consecutivas kits de 250 metros, 500 metros aproximadamente cada una. Y después de estas salidas, cuando ya se da el pistoletazo de salida a la carrera Lucero Trail, comienza un recorrido que discurre por el PR-115, que es el Sendero del Agua, y también la carrera tiene vista Peña Blanca, el punto más alto de la ciudad. Y bueno, es un paraje encantador que, sin duda, yo creo que lo va a disfrutar todo corredor y que están encantados de venir a la prueba. Cuando se termina el recorrido, se da paso a la entrega de trofeos y después de esto terminaremos con el grupo Carpe Diem y ya se terminará aquí la que sería la segunda edición de la Lucero Trail. Este año hemos agotado los dorsales en menos de cinco días, los dorsales de corredores, y nos demuestra que es una acogida que tenemos gente detrás y que es una acogida brutal y actualmente tenemos más de 200 personas en lista de espera. Darles gracias, simplemente ahora nos toca a nosotros trabajar y en eso estamos y llevamos un año para ello. Solo podemos vender 300 dorsales para la carrera de los 17 kilómetros debido al medio ambiente. Bueno, lo que sí que es verdad es que tenemos una participación muy inferior de categoría femenina. Alrededor de... tenemos 50 personas, 57, si no recuerdo mal, que son femeninas. Las cifras por categoría no recuerdo, pero sí que es verdad que los senios masculinos, senior a masculinos son los que más inscripciones llevan y los que actualmente parece ser que más afición tienen al trail. Las plazas para menores no estaban limitadas, puesto que sabíamos que... Bueno, imaginamos que no se iban a ceder las 300 participaciones y los menores, la verdad, que también han tenido una acogida brutal y han sido casi 100 menores los que participan en la prueba. El Happy Burro para los corredores, bueno, y los dorsales cero y los kits, sí que es gratuito, viene con el dorsal, pero se podrá adquirir allí por 6 euros por los acompañantes que puedan venir o quien quiera a través de familiares o cualquier persona.